Hey que tal cinefilos y cinefilas sean bienvenidos nuevamente a un video los saluda el profe Keru y en esta ocasión vamos a hacer la reseña crítica u opinión de una serie que se acaba de estrenar y pues básicamente no tiene una plataforma exclusiva esta serie se acaba de estrenar en Televisa por Canal de las Estrellas obviamente si tiene su plataforma de Blim y ahí la pueden encontrar también pero su principal lanzamiento es en TV abierta saben que yo soy anti Televisa y realmente muy 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 pocas contadas con los dedos de las manos son las producciones que Televisa saca y que valen la pena en esta ocasión vamos a hacer la reseña de esta serie que se llama Médicos y vamos a comenzar diciendo que tipo de Grey's Anatomy es este no es que se piratearan o fusilaran exactamente la misma versión o los mismos diálogos o las mismas cosas sino lo que se están fusilando a lo mejor es de lo que es la historia basada en un hospital en todo lo que pasa en la vida personal de estos doctores que protagonizan este tipo de series esta serie está protagonizada por Livia Brito Daniel Arenas y cuentan con la participación de un primer actor que es José Lías Moreno esta serie relata todos esos casos que a lo mejor nosotros no vemos dentro de un hospital ya sea de emergencias, de terapia intensiva, de todas las áreas de un hospital también nos relata cómo se mueve un hospital internamente tanto en aparatos, cirugías, quirófanos todo eso nos dan un ambiente un poquito más detallado de lo que es el movimiento en un hospital lo que más importancia tiene supuestamente aparte de todos estos casos que van a llegar son los casos o las pequeñas historias que nos van a relatar de los doctores, su vida privada cómo se relacionan, va a ir metido en esta serie déjenme decirles que es una propuesta bastante arriesgada, bastante buena que están haciendo en Televisa y esta producción es por parte del Güero Castro sin embargo déjenme decirles que también no todo es miel sobre hojuelas no todo lo que brilla es oro al parecer el elenco y la propuesta son muy buenas pero no se vayan con la piña ahora si viene lo chido basado en las primeras impresiones de varios críticos y en lo personal las actuaciones del 90% de los actores pues deja mucho que desear simplemente o sea al pedir o al dar términos médicos o sea se ven falsos, se ven como que ni siquiera saben de lo que están hablando o sea no saben darle esa intención, ese énfasis a las frases de código azul, código rojo técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? hay cosas y detalles que no alcanzaron a perfeccionar y que se les va de las manos y que si lo notan o si tienen un poco de conocimientos de medicina sabrán que están haciendo cosas mal o que están actuando de manera pues improvisada y falsa en ciertas escenas también en el primer capítulo sale un primer actor que es Jorge Ortiz de Pinedo aquí su papel pues no es como en familia de 10 aquí su papel es el director general del hospital y no es que se las cuente ni que se las spoile pero su participación es muy buena tiene dos, tres escenas muy muy fuertes, muy buenas con José Elias Moreno que vale la pena o sea el primer capítulo realmente te atrapa, te engancha hay que darle la oportunidad de ver más capítulos y ver realmente cómo se desenvuelven estas historias dentro del hospital para mi punto personal yo sé que en algún momento de esta serie aunque sea muy buena aunque la gente tenga los ojos encima de esta serie yo sé que en algún momento va a flaquear y Televisa la va a cagar nuevamente no soy vidente pero hemos visto otras producciones anteriores en las que de igual manera llega, jala, atrapa a la gente en los primeros capítulos y después pum, pa' bajo y se acabó y es así como Televisa ha venido funcionando esperemos, esperemos realmente lo deseo que esta serie dé para más que todos los errores o pequeños tropiezos que han tenido en los primeros capítulos los mejoren, los afinen para que realmente sea una serie duradera que guste y que realmente la gente sintonice la televisión para ver esta serie sin más por el momento espero que les haya gustado esta recomendación crítica, reseña u opinión y si es así suscríbete activa la campanita y deja un comentario si es que te gustó o no te gustó si estás cansado de las producciones de Televisa y sin más por el momento nos vemos en un próximo video ¡Cuídense! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!